Sí, vamos, arrancamos con los arianos que en el amor tienen dudas, ¿eh? Bueno, ojo ahí, salud bien, 21 la mujer y el número apostar. Sigue el signo de Tauro, mal en el amor y la salud bien, 97 la mesa, el número para que jueguen. Sigue el signo de Géminis, amor bien, salud mal, 16 el anillo, es el numerito de la suerte. Pasamos a Cáncer, mucha duda en el amor, en la salud más o menos, 46 los tomates, doctor. Vamos a Leo, amor más o menos, mal en la salud, 99 hermanos y el número apostar. Sigue el signo de Virgo, amor bien, salud más o menos, 90 el miedo y el número para que jueguen. Pasamos a Libra, mal en el amor y en la salud, 19 el pescado para los librianos. Sigue Scorpio, amor bien, salud con dudas, vamos al 14, borracho. Sagitarianos, amor y salud con dudas, la ramera el 78, los del signo Capricornio, amor y salud, ahí ni fun y fa, 75 el payaso. Payaso, acuario. A ver cómo estamos. Bueno, en el amor más o menos la hay, pero bien en la salud, que es lo que importa. Y ya como está en la rodilla. Podría trotar. 88 el papa. Y seguimos con Piscic, duda en el amor, como siempre, salud bien, 08 el incendio. Muy fracasado he sido en el amor. Le pasamos los números, dale. Y ya lo pasamos, Aries 21, Tauro 97, el número de Géminis 16, Cáncer 46, Leo 99, Virgo 90, Libra 19, Scorpio 14, el número de Sagitario 78, el de Capricornio 75, el de Acuario 88 y Piscic 08. ¡Gracias! ¡Gracias!